Todos ustedes saben, estamos en medio de la gran catástrofe, en lo que quedó después de que la furia del gran dios Protus, el dios de las tormentas, cayó sobre nosotros en forma de un gran diluvio. Este 25 de octubre se clausura el 13º Festival Internacional de Teatro de la Calle en la Plaza de Armas de Zacatecas con el espectáculo de la compañía española Boalá Project. Participaron cinco compañías internacionales provenientes de Francia y España que hicieron de la calle un espacio teatral abierto para el público en general. El encuentro teatral se realizó en lugares públicos como las plazuelas Goitia, De García, Miguel Lauza, Bicentenario y 450. Con información de Mari Chávez Corresponsal, Notimex.